Y es que desconocidos hirieron este viernes de cuatro balazos a un cazacambista. Hasta el momento se desconocen los motivos. El hecho ocurrió en la calle principal del sector de San Miguel. Isaac Rosario de Noticias Microvisión, Canal 10, nos amplía estas y otras informaciones en el siguiente reporte. Isaac, buenas tardes. Adelante. Gracias desde Microvisión, La Vega. Este es un servicio especial con un resumen informativo desde La Vega para Red de Noticias NCDN. A primeras horas de la mañana de este viernes, en el momento en que se dirigía hacia su vehículo en su residencia, ubicada en el sector de San Miguel, recibió varios impactos de bala el señor Odalis Quesada, mejor conocido como El Patico, quien se desempeña como cazacambista en esta ciudad de La Vega. El mismo de inmediato fue trasladado al centro clínico más cercano para que éste recibiera asistencia y poder salvar su vida, ya que el mismo llegó en condiciones críticas. A tan solo horas de que se reúna esta noche el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde está previsto de que se conozcan los avances de las conversaciones con el Partido Revolucionario Dominicano para una alianza, en la cual se ha rumorado de que existe la posibilidad de que se tome la decisión de llevar a Fausto Ruiz como candidato a la Alcaldía de La Vega, lo que de inmediato generó la reacción del presidente municipal del PLD, Rafael Alberto Reyes. A conseguir la Alcaldía de La Vega para el PLD es lo que ha costado más sacrificio. Bajo ningún concepto yo voy a salir a hacerle campaña a un agente que no sea del Partido de la Liberación Dominicana. Al mismo tiempo señaló que está dispuesto a asumir las consecuencias, que le pueda acarrear su posición de no aceptar un candidato que no sea del PLD para retener el Ayuntamiento de La Vega. Si tenemos dos compañeros con condiciones excelentísimas como Bolívar y Alexis, ¿por qué voy yo a hacerle campaña a una persona que hace unos días precisamente teníamos posiciones políticas contrarias? Es mi gran amigo Fausto, pero bajo ningún concepto yo le voy a hacer campaña. No importa las consecuencias que eso conlleve. Es todo lo que tengo por el momento. Desde Microvisión La Vega, soy Isaac Rosario. Regreso contigo. Muchísimas gracias Isaac por este resumen informativo.